hola qué tal espero que todos ustedes estén bien mi nombre es marcos bienvenidos al canal del padrino chef youtube hoy vamos a hacer un aderezo de miel lima y serrano chiles empezamos bueno aquí tenemos nuestros ingredientes para hacer nuestro aderezo tenemos el corriander tenemos la sal la pimienta el aceite tenemos el jugo magui la mostaza la miel el jugo de lima tenemos ajo tenemos el cumino tenemos los chiles serranos y tenemos chile en polvo vamos a empezar a hacer nuestro aderezo tenemos el limón y le vamos a agregar solamente aceite a 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 Vamos a agregar los otros ingredientes. Vamos a agregar los 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 ingredientes.